Yo vengo desde muy lejos Yo vengo desde muy lejos Yo vengo desde muy lejos A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú Las palmas A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú De nuevo, tiene listo, a ver Yo vengo desde muy lejos 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 A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú Que suene A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú Eso sí Adiós pueblo norteño Botú De mi corazón Querido pueblo norteño Botú De mi corazón Me acuerdo 5 de agosto La fiesta y la crucecita Quisiera estar a su lado Poniéndole una velita Me acuerdo 5 de agosto La fiesta y la crucecita Quisiera estar a su lado Poniéndole una velita Esta tarde yo escogería De la flor y la violeta De la vida su luz De la nación en mi tierra Y de Botú De su cruz Señores Y adentro con la segunda Que sueñen Las palmas arriba Que viva el Perú Que viva el Perú Que vivan todos los peruanos Las palmas arriba Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Borropón Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Borropón A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú Que cruz de Botú Que lindo A ver a mi cruz del norte De cruz de Botú De nuevo De cruz de Chalón Las palmas a ver Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Borropón Yo vengo desde muy lejos Vengo desde Borropón A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú Que cruz de Chalón Que suene A ver a mi cruz del norte Cruz de Botú Que cruz de Chalón Adiós pueblo norteño Botú De mi corazón Querido pueblo norteño Otú me de mi corazón Me acuerdo 5 de agosto La fiesta y la crucecita Quisiera estar a su lado Poniéndole una velita Que Dios los bendiga Muchas gracias ¡Belita!